Que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama Por fin ya, este, no hay plazo que no se cumpla, ni saldo que no se venza, dicen por ahí, ¿no? Sí No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, está hecha película Está hecha película, un proceso muy largo pero muy enriquecedor Hace en el 2010, bueno yo escribí esta historia en el 2009 y lo escribí para que fuera una película Así lo comentado Y en el 2010 me dijeron mis productores, sí pero vas a teatro porque no vamos a invertir en ti para una película En ese momento era mi primer proyecto realmente grande, ¿no? Después del mundo de los cortometrajes ¿Cuántos años tenías? Pues ahora tengo 28, unos 25 25 años Sí, 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 entonces no Querían medirle un poquito Sí, hacer una película a esa edad era como muy complicado Y nos arrancamos a hacer la obra que fue un acto de fe, ayer lo platicábamos el elenco De cuando empezamos a ensayar pues nadie pretendíamos nada, ni sabíamos lo que iba a pasar Ni sabíamos hasta que tres años después íbamos a estar todavía juntos promocionando ahora la película Entonces ha sido un proyecto que me ha dejado mucho Y que también tiene que cerrar y tiene que cerrar con broche de oro Y para nosotros independientemente como vayan las cosas la película es cerrarlo con broche de oro ¿Quedaste contento con el resultado final Manolo? Sí Después de haber vivido tan intensamente y durante tanto tiempo la obra de teatro que ya corría como una historia propia ¿No? Corría, era impresionante como arrancaba y como concluía la obra de teatro Tú con la película, yo cuando lo estaba viendo, tengo muchas preguntas si me viene a la cabeza Pero cuando lo estaba viendo, la primera fue esa ¿Habrá quedado contento Manolo con el resultado de la película como tal? Habiendo visualizado primero como película, después montado la obra de teatro Habiendo obtenido éxito con la obra de teatro y ahora vuelve a montar la película en base al teatro Es complicado el proceso Sí, es complicado, pero mira, decía Luis Gerardo Méndez algo muy cierto Es un sueño para un creador, o sea, tener la oportunidad de tener dos ventanas Bueno, tres ventanas, ¿no? Que es el papel, el teatro y el cine En un mismo proyecto O sea, como experimentarlo, saber qué te suma de una cosa, qué te resta de otra Yo lo que me encanta de la película es que si no hubiéramos hecho esas doscientas cincuenta representaciones en teatro No tuviera esa magia los personajes y la comunicación entre ellos Yo creo que lo que mejor está logrando en la película es el trabajo que hicieron los actores junto conmigo Porque ya no nos equivocábamos, o sea, todo el mundo se reía Mi fotógrafo me odiaba, me decía, nunca se equivocan, lo tienen muy claro Entonces si repetíamos escena era o por la luz, o por el arte, por cosas de producción Pero nosotros estamos muy amalgados y muy puestos el uno al otro O sea, si nos queremos mucho, entonces eso yo creo que se refleja, ¿no? A mí me encantan estas películas, yo soy muy fanático de la historia De no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, creo que te ha quedado claro Y a mí me encanta cuando voy a una obra de teatro Cuando voy a una, a ver una película Que la historia sea la protagonista ¿Me explico? Sí Que la historia te enganche, que no veas nada más que la historia que te identifiques Con la historia, que te metas en la historia Que sientas los personajes tuyos, ¿no? Que sientas que son tus vecinos, que pueden ser tus vecinos Que sientas que algo a ti te pudo haber sucedido En este caso, eso es lo que pasa con la historia De no sé si cortarme las venas o dejármelas largas Sí, es una película que, bueno, a lo mejor está mal que yo lo diga Pero no tiene muchas pretensiones O sea, es una película que se cuenta el cuento, ¿no? Siempre nosotros entramos al set y a veces nos decían No, pues que ya no va a estar el vestuario que yo había pensado Ya no va a estar esto Y decíamos, nosotros venimos aquí a contar un cuento Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Entonces siempre estuvo en nuestra cabeza Y yo creo que por eso la historia se sostiene Y termina siendo muy divertida Porque la historia es hilarante Pero bueno, en la función que tú estuviste Oíamos, ¿no? Las reacciones como de... O sea, porque también hay momentos que son... Que son muy fuertes Pero que todos los hemos vivido O todos hemos pasado por el reinventarte Sí, situaciones similares Oye, ¿cuál fue el mayor reto para ti como director? Al hacer la película Habiendo montado la puesta en escena Fueron los 18 días de rodaje Eso fue una locura haberlo aceptado Pero nosotros sabíamos que si no lo hacíamos nosotros seis juntos Este proyecto no lo íbamos a hacer Entonces cuando nos dicen Van, está el dinero, está todo para que hagan la película Pues nos dimos las agendas Y era, tenemos 18 días en los que coincidimos Este, el equipo Y fue, repito, un acto de fe de decir Lo vamos a sacar y vamos a salir adelante Y vinieron cosas muy padres, ¿no? Ahorita que ven en las imágenes a Rosy de Palma O sea, que Rosy haya aceptado Que haya viajado de España Que Sicilia y Chema hayan aceptado Que se volviera a utilizar la telenovela Que habían hecho para la obra de teatro Los cameos, ¿no? Olivia Brito, Erick Elías, Anabel Ferreira Mariana Treviño, que está espectacular Anabel Ferreira, qué varo Sí, entonces todo eso Era como vitaminas para nosotros A mí lo que más me dio miedo Es la gente y los fans de la obra Que les guste la película Porque era muy chistoso, Javier Que teníamos un club de fans Que sobrevivió durante estos tres años Y íbamos a una plaza a León Y decían los fans que están en León Entonces iban al hotel y nos saludaban Fue como muy fuerte Y nosotros decíamos Que ellos sientan Que lo que quisieron tanto Lo que les representó tanto Lo tengan un día en su casa en DVD Y lo sigan disfrutando igual Entonces ese es el mayor compromiso ¿No batallaste con el asunto de la escenografía? Con el narrar la historia otra vez Ahora en el lenguaje del cine Después de haberla narrado en teatro Porque yo recuerdo bien Algo que también a mí me encantó De la obra de teatro Era la escenografía La escenografía era un personaje importante Dentro de la obra de teatro Aquí eso lo tenías que desechar por completo Y montar una escenografía real Para este tipo de historia ¿No batallaste con esto? ¿No fue un reto que tuviste que vencer fuerte? Sí Y te digo que hay cosas Que pasan por Por azares de la vida Y que el destino te las pone Para que vayan a mejor Yo quería al principio Hacer una película muy grande Si ya tuvimos el éxito en teatro Pues entonces queremos los departamentos enormes A eso iba Y justo me han dicho mucho Sobre lo fiel que fue la intimidad Que se terminó siendo un edificio Donde todos estábamos apretados Donde era un Tetris hacer la película O sea, ya entró las luces Ahora entran los actores Ya nadie puede salir Porque van a entrar las cámaras Entonces todo fue como muy íntimo Y terminó siéndole más fiel a la historia Que haber hecho una superproducción Y yo creo que esa es la magia De no sé si cortarme las venas Que no sé cuándo me va a volver a ocurrir Espero pronto Pero que todo era muy divertido Todo se prestó Y cuando hay magia Y hay buena vibra en un proyecto Se transmiten Totalmente de acuerdo Todo fue en un foro Hiciste Bueno, los interiores me refiero Todo fue en un edificio En la calle de Niza En la zona rosa El edificio está abandonado ¿Pero los departamentos son reales? Sí Ah, son locaciones reales Yo pensé que era un foro No, todos vivíamos ahí Es muy divertido Aparte se está cayendo el edificio Era muy divertido Porque pones un vaso de agua Y si está vacío se mueve Entonces era como la casa chueca El fotógrafo siempre ponía el dolly Y decía Ve el nivel Completamente desproporcionado Pero parece un foro A lo mejor Porque se volvió muy mágico Como está abandonado Lo pintamos como quisimos Cambiamos las puertas Lo llenamos de color Yo pensé que Habías decidido hacer esto Pensé que la escenografía Era dentro de un foro Pensé que no eran locaciones reales Por el tiempo Por estos 18 días Que tenías para filmar la película Que resulta hasta en tiempo récord Pensaba a lo mejor Setear las locaciones Lleva más tiempo La luz, etcétera, etcétera Y por eso te habías decidido Meter en un foro Pero me dices que es Un edificio real Oye, la música Juega un papel muy importante A la hora de contar una historia Particularmente En cine, ¿no? Y una historia como esta Mira, yo soy Según yo Ahora ya tengo mis dudas Según yo tengo El peor gusto musical Dice Sara Maldonado Que le mando salud Que tengo el peor playlist De México Porque estoy como No sé Yo crecí como en este rollo De los ochentas Y no me he reinventado O sea, no conozco O sea, de Bruno Mars Conozco una canción, ¿sabes? O sea, no estoy como muy al día Entonces a la hora De juntarme con Lynn Feinstein Le propuse como ciertas canciones Y ella me llenó De otras recomendaciones Hicimos varios covers, ¿no? Está Frente a Frente De Janet Tenemos un cover de Goma Está, bueno Estefanny Salas Haciendo un cover De Ave María Que está increíble Hay música Del Instituto Mexicano del Sonido Hay música De Alaska Dinorama Y lo más divertido Y que, bueno Lo presentamos ayer Y ahí creo que Empezaron el programa Con el videoclip Venía en el coche Pero no lo vi Así es Este Haber tenido la fortuna De la canción Que se hizo para la obra De teatro Que la hizo Javier Blake Que se llama Cuenta hasta 10 Se hizo una nueva versión Con Natalia Lafourcade Que la conozco poco Pero nos queremos mucho Porque tenemos Como mucha empatía A nivel profesional Entonces siempre estamos Como al tanto Y cuando se lo pedí Es difícil Porque el mundo De las discases Es difícil No, bueno Porque participar en un proyecto Que ya estaba por estrenarse También es difícil Filmamos el lunes pasado El videoclip Y el día de ayer El lunes pasado Sí O sea, aquí todo es tiempo récord En esta producción Es que hasta parece manda Sí, es cuando tienen tiempo Y hagamos lo posible No, ese es mi lema De hagamos que las cosas sucedan Entonces Natalia estaba de gira Y me dijo Bueno, puedo el lunes 5 Y lo estrenamos el día de ayer Y lo pueden checar Bueno, ahora las redes sociales Que son tan importantes Este, pueden checar No sé si cortarme las venas O dejarme las largas En YouTube Clips originales De la película Que no salió de ningún lado Vamos a seguir Este, poniendo Backstage Está el videoclip Que se estrenó el día de ayer Entonces estamos como llenando También para la gente Que está interesada En la película No haber sacado solamente Un trailer Y que ya esperen Al 23 de agosto Que estamos en todos los cines Sino irles dando material Para que se sigan enamorando Del proyecto El 23 de agosto Se estrena la película Ya en todos los Todos los cines Vamos a 220 Salas Con 220 copias Ay, pues no Sí No es poco Manolo No es poco Pero mira Los exhibidores También Esto de las salas Depende mucho de los exhibidores Y tuvimos la fortuna Que cuando vieron la película Sienten que puede llegar A una generación Sienten que es divertida Que la gente Puede empatizar con ella Entonces Ellos fueron los que nos dieron Como el número final Y nuestro productor Alex García Decidió tomarles La apuesta Y es una apuesta Y es una apuesta Que la gente vaya Al cine A divertirse Y a ver algo Que como bien dices No es ajeno a nosotros Como mexicanos Oye La expectativa es grande ¿Verdad? Sí No sé por qué Suele suceder Pero Ahorita El efecto noble ¿No? De esta película Que fue una sensación Me imagino que ya Te la están depositando Un poquito en la espalda Sí Sí Pero De manera indirecta Tal vez Sí ¿No? Y mira Yo O sea De entrada Soy fan de los nobles Me encanta la película Me da mucho gusto Ver a Luis Gerardo Triunfando Con esa magnitud Porque es una persona Que quiero mucho Muy cercana a mí Y bueno Gary Todos Me parece increíble Lo que pasó No sé qué va a pasar Con No sé si cortarme las venas Y lo peor que podría hacer Este Es como estar esperando ¿Sabes? Claro Yo ya hice mi trabajo Me gusta Me siento muy orgulloso A los actores les gusta mucho Que también es un compromiso Porque después No quieren hacer promoción Porque no les gusta el proyecto Sí Sí Entonces estamos como Muy contentos Con el resultado Tenemos ahora Nuestros soundtracks Tenemos ¿Cuándo sale el disco? El disco sale el 23 Pero ya está a la venta La canción El tema principal Esa ya se puede descargar De manera digital Descargar Exacto Muy bien Entonces pues Nosotros tenemos Las cosas puestas Sobre la mesa Y esperando Solamente la respuesta La respuesta del público Que es lo único Que nos queda Ellos decidirán Cuánto viven las salas Pues yo creo que Yo espero más bien Que este efecto De esta película Este efecto noble Se traduzca en que La gente Quiera ir a ver Este cine Quiere ir a ver Esta historia Quiere ir a ver Lo que hicieron Estos actores Con estos personajes Que los tienen Bueno Más que Más que dominados ¿No? Parecen Parecen ellos No Y la gente Quiere ir a divertirse Yo creo que eso Es una gran lección Que nos da A nosotros los nobles ¿No? Que la gente Quiere ir a divertirse Entretenerse Entretenerse Y si sales Con un mensaje Porque los nobles Sales con un mensaje Aquí también Te conectas Con los personajes Y a lo mejor Bueno Soy el primero En defender proyectos Que retratan a México De otra forma Como Haley Que ahorita estábamos viendo Y que es muy válido Y es muy válido Pero también Darles esta oportunidad Al público De enseñarles Otra parte Del cine Y que no es Cine mexicano Que es cine universal Y que estamos presentando Una comedia Una comedia romántica Hilarante Con toques de humor negro Y que ahí debe de vivir ¿No? Exacto ¿Qué viene para ti? Viene Cama para dos Teatro Viene teatro Alejandro Gou Por fin Sí, por fin se nos hizo La mancuerna Lo habíamos intentado Varias veces Estoy feliz Gou es un excelente Productores ¿Sabes qué? Me ha sorprendido Porque lo habíamos intentado Y hay veces en que dices Por algo nos está dando Y hay que pararlo Y ahora fue Bueno, vamos a aventarnos Esto junto Tienen un equipo maravilloso Me hacen sentir Muy arropado Me muero de la risa Javier, te lo juro Que dolor De panza O sea, Raúl Araíza Que no lo conocía Tipazo Es de las personas Más simpáticas Que he conocido Sí, sí, sí Lo es Y más ocurrentes Entonces Me divierto mucho Y volví a trabajar Con Surya Vega en teatro Conocí ahora a Sebastián Que me parece un actorazo Roxana Castellanos Con quien tengo una amistad Entonces Me siento muy cómodo Y me ha dado la oportunidad De despegarme un poco De la presión de la película Y volver a lo que me gusta Así es Para mí es muy emocionante Bueno, Manolo Pues vamos a seguir Muy pendientes De todos tus proyectos Lo sabes Te felicito Te veo el día de la premia Ahí nos vemos Ahí nos vemos Te felicito por este logro Ahí se acaba Ahí se acaba No sé si cortarme las venas O dejarme las largas O viene la serie No, ahí se acaba Ahora viene La puesta en escena En Colombia Que no tuve la oportunidad De dirigirla Por cosa de tiempo Pero iré en octubre Al estreno Y a ver Ahí se acaba Entonces Por el momento Manolo, gracias De verdad No, a ti Seguimos en contacto Seguro Vale Manolo Caro Señoras y señores No sé si cortarme las venas O dejarme las largas Próximo 23 de agosto En las salas En las salas nacionales Con esto nos despedimos Muchas gracias Si no sucede otra cosa Mañana En punto de las 10 de la mañana Nos volvemos a ver Y a escuchar A través de Fórmula, claro Tan solo cambia de cama Tan solo cambia de cama Tres con lo que nos doy a ver